El que come callao come varias veces, tres, cuatro, la que le apetece Me dice que eres como el McDonald's, se ve grande en la foto y chiquito en persona Come varias veces, tres, cuatro, la que le apetece Ahora te dicen el McDonald's, se ve grande en la foto y chiquito en persona Si le metiste o no se pudo, tiene que aprender a mover mudo Si el tiro boom 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 o no boom boom boom, tiene que aprender a mover mudo Si le metiste o no se pudo, tiene que aprender a mover mudo Si el tiro boom 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 o no boom boom boom, tiene que aprender a mover mudo Tu lengua va muy rápido con un cinturón Instagram no es un putero, es una aplicación Si te metes el arpón, ese cabrón Mañana lo publicaste en un cartelón Con piloto, ¿saben lo que noto? Loco, tomate muy a pecho el amor y loco y ti coco Si te sigue una mujer y se le escapa un like según tú te quiere comer Si le metiste o no se pudo, tiene que aprender a mover mudo Si el tiro boom 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 o no boom boom boom, tiene que aprender a mover mudo Si le metiste o no se pudo, tiene que aprender a mover mudo Si el tiro boom 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 o no boom boom boom, tiene que aprender a mover mudo El que come callao, come varias veces Tres, cuatro, la que le apetece Ahora te dicen el McDonald, se ve grande en la foto y chiquito en persona Que no le ponga pausa, que voy a aprender este reggae danza Este es dedicada pa' los aina, que andan de lengua suelta Porque cuando le dan la tuerca, se ponen a hablar mal de la nena como puerca Y son tan descaro que cuando cuentan su versión Ellos son los don Juan, ellos son los campeón Mientras ya dicen quién, ese muchacho No se le para ni comelo macho Si le metiste o no se pudo, tiene que aprender a mover mudo Si el tiro boom 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 o no boom boom boom, tiene que aprender a mover mudo Si le metiste o no se pudo, tiene que aprender a mover mudo Si el tiro boom 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 o no boom boom boom, tiene que aprender a mover mudo Yeah, Kemso, flow cabrón, oye, el caballero no tiene memoria, oíste, nunca redacta, la matemática es exacta, no te metas, 20 mujeres, 40 tetos, quietos. Flow Loba, Rotfella, El Rompebajo, Eddie Boss, Factory Core, Kemso, Alefón Cabrón, Kemso, Alefón Cabrón, Kemso, Alefón Cabrón, Kemso.